En estos momentos flotaba también la bandera cubana, la que nos acompaña en las nuevas batallas, la que inspiró el asalto al Moncada y el triunfo de nuestra revolución. Invitamos en este momento a las máximas autoridades del partido y el gobierno en nuestro territorio, al héroe del trabajo de la República de Cuba, Lázaro Expósito Canto, a la gobernadora Beatriz Johnson Rutia y, por supuesto, a nuestro primer secretario del Comité Provincial del Partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, para que participen de este momento. Así es, por tu esfuerzo, por tus victorias, Santiago, por el nuevo año. Vamos a recibir el 2023. Se aceptan abrazos, se aceptan besos, se aceptan palmas, se aceptan vivas por este nuevo año que se avecina. Ya segundos para llegar a un nuevo aniversario del triunfo de la revolución en esta ciudad héroe de la República de Cuba. Momento especial para la familia santiaguera y aquí están las notas de nuestro himno nacional. Ah, no te enredes, no te enredes. No te enredes. ¡Feliz 2023, santiagueras y santiagueros! ¡Felicidades, santiagueras! ¡Felicidades, cubanos! ¡Vivamos un nuevo año con paz, con amor, con salud, con armonía! ¡Viva la familia santiagueras! ¡Viva la familia! ¡Cuántos buenos augurios para nuestro Santiago rebelde hospitalario eróico! Y ahí está nuestra enseña nacional prometiendo un 2023 con amor, paz y tranquilidad para nuestro pueblo. Las gracias a las máximas autoridades de nuestro territorio. ¡Viva Santiago de Cuba! ¡Feliz 2023! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! ¡Vamos! Ahí está el momento especial. ¡Viva Santiago de Cuba! ¡Viva! Momento especial con nuestra bandera. Felicidades, santiagueras y santiagueros. Lo mejor para este 2023. ¡Viva! 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 Está brillando esto. ¡Viva! 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 ¡Viva!